Hola amigos, aquí su amigo Agrimate. Esta vez les traigo un video acerca de cómo cultivar piña. Hola amigos, esta vez quiero mostrarles cómo yo logro cultivar una piña desde un tiesto o maceta. Yo el primer paso que hago es, luego de abrir una piña, no botó la corona, la colocó en agua de una semana y media a dos hasta lograr que se enraice. Aquí le quito la pulpa para que no pase ese proceso de pudrirse y de eche jadice más rápido. Ya en este punto yo la coloco en el tiesto o la maceta. Así va el progreso de la corona de la piña. Este es ando hojita nueva, lo que indica que ya está vela pegada. En este tiesto la voy a dejar como alrededor de dos meses, todo depende. Y luego la paso a un tiesto más grande. Han transcurrido ya dos meses y medio desde que comenzó a salir la piña y mira cómo van. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de dos meses adicionales, para un total de cuatro meses y medio, ya la piña comenzó a madurar. Luego de tres meses de haber sembrado la corona de piña, mostrado al principio del video, ha crecido rápidamente. Y también por aquí le muestro la corona de la piña cultivada, que también la sembré. Y si le gusta este video, regalame un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!